Salomé Rodríguez, ella es licenciada y nos va a hablar de una capacitación que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ingeniería sobre etiquetado nutricional frontal, que se le llama, que ese tiene el nombre y se va a llevar a cabo, reiteramos, en la Facultad de Ingeniería y se editará a partir del 28 de julio, a partir de la hora 15. Muy buenas tardes, licenciada Castro Espinoza, la saluda. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, importante acontecimiento, digo yo, porque tiene que ver nada más que con la ley 27.642, ¿no? Sí, así es como decías, esta ley que comúnmente se la llama etiquetado frontal, es una ley que está orientada para la promoción de la alimentación saludable. Como decís, la vamos a dictar acá en la Universidad Nacional, donde obviamente interviene la Facultad de Ingeniería, y el objetivo que tiene este curso, más que nada, es dar las herramientas a todos los profesionales que están abocados en la alimentación, ya sea en la industria o en la educación, para que sepan implementar bien lo que es esta normativa, y para confeccionar aparte un rótulo correctamente. Claro. Y digo, está destinada a público en general, y naturalmente va a tener, el curso serán cuatro viernes de tres horas, ¿no? Sí, así es, más que nada, porque esto es una ley que abarca tanto al consumidor como a los que están en la parte de comercialización o están en la industrialización de los alimentos, son distintos eslabones que tiene esta cadena agroalimentaria. Desde el consumidor digo yo, porque uno tiene que saber identificar un rótulo que ya la mayoría de los alimentos o los consumidores podemos visualizar que hay un trayecto bonal de color negro, que esto quiere decir que marca los excesos de estos nutrientes críticos, ya sea un exceso en sodio, en azúcares o en grasas o en calorías. Por eso es importante y está orientado a la salud para uno saber identificar cuándo esos alimentos tienen exceso o no, y uno saber decidir si los consume o no. Claro, claro. Bien lo dice usted, licenciada Rodríguez, ¿no? ¿No? Herramientas que le ayudan un montón a la gente que trabaja en esto y que naturalmente necesita estar lo suficientemente capacitada, ¿no? Sí, porque es una normativa que desde 2020 está vigente, pero en San Juan se ha ido implementando de manera progresiva, es un proceso. Obviamente a la industria mucho no le gustó la implementación de este sueño porque es poco atractivo o genera una inversión para el cambio de los rótulos. Pero hoy por hoy todos sabemos que la alimentación genera por ahí la aparición de algunas enfermedades cardiovasculares, de hipertensión o de diabetes. Entonces, al saber identificar un rótulo que está bien denominado con los excesos, que antes por ahí llamaba la atención que aparezcan unos sellos y otros no, pero bueno, a raíz de estas problemáticas que estamos teniendo a nivel nacional, donde prevalece a temprana edad todas esas enfermedades cardiovasculares, hipertensión, y saber identificar y que sea obligatorio la colocación de estos sellos, ha ido cambiando el hábito de consumirlos y de saber elegir. Pero también tiene una obligación muy grande las industrias porque tienen que informar de manera clara y visible con estos sellos. Por eso la importancia de esta capacitación, donde vamos a dar las directrices, cómo es la normativa y cómo es el sistema gráfico que se debe implementar. Claro, y usted tiene una colega de apellido Tropea que están juntas en esta, ¿no? Sí, sí, ella, bueno, las dos trabajamos en el Ministerio de Salud, por ende estamos bastante dulces en el tema, pero más que nada va dirigida a las industrias y a los ingenieros en alimentos, licenciados en alimentos, entrebromatólogos, nutricionistas, porque obviamente uno tiene que saber identificar que hoy por hoy es obligatorio que declaren la cantidad de azúcares que tienen esos alimentos, que antes no era obligatorio, pero bueno, ya al visualizar ese contenido energético, la proporción de sodio, de azúcar, tiene que tener esa información para brindárselo tanto a los pacientes como a los consumidores. Claro, claro, claro. Me gustaría reiterar, licenciada Salomé Rodríguez, que empieza este viernes 28 y durante cuatro viernes seguidos tendrán el curso, ¿no? Sí, así es, de manera presencial el 100% de las clases. Va a ser todos los viernes, durante cuatro viernes consecutivos, a partir de este viernes 28, va a durar tres horas cada módulo, y va a tener obviamente una certificación por la Facultad de Ingeniería, vamos a entregar contenidos tanto teóricos como gráficos para poder implementarlo, obviamente, tanto a la industria como a los profesionales. Que está abierto al público en general. Obviamente sí, porque como consumidores todos en algún momento vamos a comprar estos alimentos que ha ido creciendo de manera exponencial el consumo de lo industrializado, así que es necesario también que tengan conocimiento de ver y saber qué estamos comiendo. Claro, y usted marcó bien, ¿no? Está vigente desde el 2020, me dice, ¿no? Sí, 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 se viene tratando desde el 2018 esta ley. Obviamente la industria y comercio, la industria alimentaria y los ministerios han estado negociando y viendo cuál es la manera más adecuada de visualizarse. Al nivel mundial, por ahí muchos países han optado por implementarlo de manera optativa, pero muchos países de Latinoamérica, México, Chile, Perú, Brasil, lo han hecho de manera obligatoria. Si nosotros nos basamos en el sistema de retulación de la Organización Panamericana de la Salud, donde tiene un sistema de nutrientes, un perfil de nutrientes, y en base a eso, más la investigación que se hizo acá en la Argentina, se optó por este sistema de sellos octogonales de color negro con esos nutrientes críticos. Claro, claro. Salomé, entonces, este viernes 28 de julio, recordemos leer la hora a los futuros. Sí, a las 15 horas comenzaría el curso, pero para poder asistir necesitan una inscripción previa. No sé si tienen la posibilidad de pasar mi número de teléfono, porque se hace mediante un formulario online. Bien. Así que se tendrían que comunicar conmigo, yo les envío el formulario, y ahí manejamos todos los datos para la inscripción. Es un curso arancelado, por eso es importante la inscripción previa, más que nada por el seguro también que se le tiene que brindar. Claro que sí, claro que sí. Modalidad presencial, lo dijo, duración 12 horas, valor del curso 10.000 pesos. Sí, bueno, le dispuesto que se va a repartir, obviamente, la inscripción tiene que ser previa con el pago a la arancel, y el curso va a ser de manera presencial durante cuatro viernes de tres horas cada día. Claro. Licenciada, ¿por qué no me pasa el teléfono para que la gente que está escuchando lo anote y le llame? Bueno, se pueden comunicar conmigo mediante WhatsApp al número 264-662-7586. Lo repito por las dudas. 264-662-7586. Y también me pueden buscar por las redes sociales en Instagram, como Salomés Rodríguez o Salito83. Y ahí me mandan un mensajito y yo les paso toda la información. Licenciada, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, a ustedes, gracias por la comunicación y les mando un beso grande. Gracias, muchas gracias. Salomés Rodríguez, licenciada, ella, bueno, especialista en el tema alimentación, dándonos, bueno, dos detalles de un curso de capacitación que dará comienzo este viernes 28 de julio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sacuán. Repetimos lo que decíamos en el pase con...